La experiencia de haber tocado en bandas por barrios, la verdad fue una experiencia muy buena. Un lunes mandamos el formulario y el miércoles ya nos estaban llamando para ofrecernos la primer fecha. Tocamos en el espacio cultural de Julián Centella, un lugar muy grande con un sonido increíble. La verdad que la convocatoria fue muy buena y quedamos todos muy contentos. Haber sido banda destacada la verdad que fue una sorpresa para nosotros, porque nosotros trabajamos igual que trabajamos siempre poniendo todo de nosotros. Y la verdad cuando nos llamaron para avisarnos que éramos banda destacada fue como una sorpresa, como una especie de mimo para la banda, como un reconocimiento por el trabajo que hicimos. Más que uno es una banda que se formó a fines del 2012. Somos tres amigos que los conocemos de hace mucho, de encontrarnos en diferentes recitales del Under. Y bueno, venimos tocando ya desde el fin del 2012 hasta el día de hoy. Ahora estamos preparando lo que va a ser nuestro primer disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!